El tipo que bajaron del BMW, que eran los delincuentes, bajaron armados. Lo venían corriendo dos patrulleros. Y los cuatro delincuentes, según uno de los policías, me dijo que eran los cuatro peruanos. Y veo el policía que va corriendo para allá con el arma, corriendo. Y adelante el ladrón que agarraron acá en la esquina. Iba a 10 metros. Le grité, tirale, tirale que lleva un arma, se da vuelta y te tira. No le quiso tirar, ahí tienen orden de no tirar. Estos cuatro que agarraron, ¿qué le van a hacer? ¿Lo van a llevar acá de voto o lo van a deportar? Peruanos que venían de robar una casa cercana a este lugar, venían a gran velocidad, perseguidos por móviles policiales. Tras varios disparos, colisionan en esta esquina con el otro auto que se encuentra también totalmente destrozado. Lo venía manejando una señora. Se encuentra en buen estado de salud, bastante lastimada. Pero, bueno, ya manejaba este auto. Así ha quedado esta situación. En el momento del impacto, los cuatro ladrones salen del auto, se van para distintas direcciones corriendo, pero son atrapados por policía de la comisaría 43 y 47. varios vecinos de la zona pudieron escuchar y ver todo el procedimiento. No hubo otros heridos, solamente la señora que manejaba el automóvil. Los tipos que bajaron del BMW, que eran los delincuentes, bajaron armados. Lo venían corriendo dos patrulleros. La que me dio pena la chica del coche que cruzaba en verde por acá y la agarró de lleno. Y ahí está. Le destruyó el coche y la llevaron a la ambulancia. No sé si estaba quebrada o no, pero no se podía mover. Y los cuatro delincuentes, según uno de los policías, me dijo que eran los cuatro peruanos. Usted se asustó en el momento que vio que salieron armados, corriendo, hubo tiroteo. No, yo he acostumbrado, ya he visto tantos asaltos acá ya. Yo subí, salí al balcón de mi casa y veo al policía que va corriendo para allá con el arma, corriendo. Y adelante el ladrón que agarraron acá en la esquina. Iba a 10 metros, le grité, tirale, tirale que lleva un arma, se da vuelta y te tiran. No le quiso tirar, ahí tienen orden de no tirar. Después me dijo el policía, si le tiramos, tenemos un lío tremendo. Eso es lo que no entiende la sociedad. Cuando matan a un ladrón y los derechos humanos, vamos a poner, ¿quién están afuera de la ley? ¿La policía o están ellos afuera de la ley? Estos cuatro que agarraron, ¿qué le van a hacer? ¿Los van a llevar acá de voto o los van a deportar? Porque dentro de tres años, cuatro años, se portan bien y salen a la calle. Buscan un arma y siguen porque no, viven robando. Venían de asaltar una casa. Asaltaron una casa y lo robaron al hombre, le robaron el coche. El hombre llamó por celular, dio el número de chapas, salió la policía y ya lo encontraron acá en el barrio. No sé de dónde venía. Me dijeron que por Nuevo ya venía. Y doblaron acá. Y acá justo se encontraron con la pobre chica. ¿Y la gente de la casa quedó al frente totalmente destrozada? Es la tercera vez que le tiran la casa abajo. Dos veces el 85 y una vez el 53. Nunca le pagaron un centavo. Es una esquina muy peligrosa entonces. Quiso poner caños ahí. Caños ahí. Yo le dije ponga caños y un día le va a entrar el camión adentro. Vino a la municipalidad y se lo sacó. Estábamos durmiendo y me llegué a levantar para bañarse. Y menos mal que no se levantó porque se no muere en la bañadera. Hemos sentido un golpe, pum, los tiros. Lo único me tiré al suelo porque estaban tiroteando acá. Y sentí la explotación. Y digo, bueno, se rompió toda la casa. Levantando y le dieron choque. Y quedó ahí un poco. Pues ya este es el segundo, ¿eh? ¿A qué hora fue? Habrá sido las cuatro, cuatro y diez. Sería de la tarde. Y el otro, ya tuve otro choque. Y el primero, Marta, primero escucharon los tiros. Sí, y nos levantamos y cuando vimos, vimos todo esto así. Imagínense cómo nos quedamos. O sea, fue el impacto. No es que primero escucharon tiros y vieron... No vimos ni cómo pasó nada. Vimos, levantamos y nos encontramos con esto. Salí a la calle y el policía me dice, meta hacia adentro. Y dice, lo ve, tenía uno así agarrado, esposado, y los otros dos no sé a dónde estarían. Y dice, meta hacia adentro, que es un peligro que esté en la calle. Y digo, pero mire, yo, claro, descontrolada. Le fui a decir, mire cómo me quedó la casa. ¿Quién me lo paga todo esto? Entonces me dijo, váyase adentro, señora, por favor. Dice que estamos con la gente esta que la estamos buscando, estamos armados, puede un tiro, claro, puede matar a uno. Y me metí adentro y me la tuve que comer. Y esto, todo así, cuando nos levantamos. No pude, no sé cómo pasó. Dice que corrían a los chorros y los chorros, como eran como locos, son los que se metieron acá. ¿Esa es la segunda vez que les pasa esto a su casa? Esta vez no fue, fue menos, pero no por chorros. Fue un coso que se metió a un colectivo. Estaba muy peligrosa, estaba perdido. Pusieron el semáforo, nunca más. Había pasado nada. Hasta hoy, con estos chicos que fueron robando y la policía lo corrió. Entonces, claro, desesperados, se metieron por donde le vino y subieron acá arriba a la vereda y hicieron ese desastre. Chocaron. No vivó nada, estábamos adentro. Nosotros sentí igual el impacto. Sentí el impacto. Los tiros, los únicos que estaban tirando tiros ahí. Le digo a ella, no salgás. Ella gritaba. La agaché en el suelo y la bala para evitar la bala. Ahora cuando salimos ahí, nos dejaron salir la policía. No hicieron bien. Porque todavía estaban los chorros. Estaban bien. Y bueno, y ahora, este es el resultado de la segunda vez. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Hay que tomarlo con whisky. Nada más. ¿Qué voy a hacer? Tuviera tanta cosa que hacer. ¿Qué voy a hacer ahora?